¡Suscríbete! 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 ¡Hamilton! Está en cabeza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hamilton está en primera posición. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos a olvidar esa vuelta! ¡Gracias por ver el video! ¡Vetel es el más rápido! ¡Sutil ha sido más rápido que tú! ¡Aprieta! ¡Estás perdiendo tiempo! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bettel está en cabeza! ¡Vuelta rápida! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡B erakida! ¡Gracias! ¡Ya! 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 Estás en décima posición! ¡Rosberg! ¡Ha sido más rápido que tú! ¡Metel está en primera posición! ¡En cinco minutos se termina la sesión! ¡Weber! ¡Ha sido más rápido que tú! ¡Suscríbete al canal! ¡Metel está en cabeza! ¡Suscríbete al canal! 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 Alonso es el más rápido Alonso está en cabeza Rosberg, es el más rápido Fantástico, has mejorado tu tiempo en ese sector Uemi, has ido más rápido que tú Quedan 10 minutos de sesión Estás cogiendo ritmo Vaya elección de pilotaje Rosberg está en primera posición Rosberg está en primera posición Tomatom es el más rápido en los sectores 1 y 2 Puedes mejorar tus tiempos ngl Eregi 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no!